Hay que ver la cantidad de información, señores y señoras periodistas, que se están sacando por el mundo. Hay que ver la inmensa campaña de desinformación, de manipulación que hay. Una vez más, contra la revolución bolivariana de Venezuela, una vez más. Acompañan el intento de imponer un golpe de Estado con un golpe mediático internacional. Hay un golpe mediático internacional contra Venezuela. Para desfigurar la situación real. Y además, para llenar de presión a un país e imponer el modelo de intervención que se pretende desde Washington. Yo lo veo. Lo veo. Nosotros lo vemos. Ellos lo ven. Todos lo vemos. Uno ve todas las televisoras estadounidenses. Otra vez, como abril 2002, alguien pudiera decir 17 años de abril del 2002. 17 años de perseverancia, de lucha. Habla muy bien de nosotros. Habla muy bien del pueblo de Venezuela. Y la memoria fresca, fresca, viva, para quien se haya olvidado. Bueno, el golpe del 11 de abril del año 2002 contra el comandante presidente Hugo Chávez fue un golpe mediático, mundial y nacional. Los golpes los dieron las televisoras mundiales y las televisoras privadas del país. Dieron el golpe mediático contra el comandante Chávez. A esta juventud que hoy se levanta de 20, 30 años, que eran unos niños entonces. Bueno, le metieron no sé cuántas horas de desinformación. Días y días y días y días. Cuando el comandante Chávez fue secuestrado y llevado secuestrado de aquí, aquella madrugada del 12 de abril, bueno, de repente apareció un presidente. En los pasillos, en los sótanos del edificio de la comandancia del ejército, de repente apareció una persona, cabeza pelada, como decimos en Venezuela, cabeza pelada, calvo, viejito, que la mayoría nunca había visto. Y un grupo de personas ahí dijo, es el presidente. Y le gritaban, presidente, presidente. Y luego, aquí mismo, en este salón de Ayacucho, el 12 de abril del año 2012, secuestrado el comandante Chávez, siendo presidente constitucional electo y legítimo de Venezuela. Recordemos, el 12 de abril vino a este salón, levantó su mano y dijo, juro, como presidente de la República. Y se echó de un plumazo toda la Constitución. Y luego disolvieron todos los poderes públicos. ¿Y cuál fue el primer gobierno que reconoció aquella barrabasada histórica, aquel golpe de Estado? ¿Ustedes recuerdan? El gobierno de George W. Bush, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y cuál fue el segundo gobierno que visitó aquí en Miraflores y le dijo al presidente? El gobierno de España, la España colonial, la España arrogante, la España racista, la España que desprecia a Bolívar y a Venezuela. El guión del 11 de abril, con retoques decadentes, se está pretendiendo imponer en esta época. El guión internacional, en primer lugar. La campaña mundial. Uno ve, como el 23 de enero y el día de ayer también, bueno, las imágenes. Primero las imágenes. En algunos casos presentando imágenes, presentando imágenes pasadas. Aquí me muestra el ministro de comunicación. Bueno, alguna de esas manipulaciones de Europa Press, sacando una foto de una manifestación muchísimo más grande de los opositores en Venezuela hace años atrás. Del primero de septiembre del año 16, 2016, cuando vinieron a la toma de Caracas. Día final, hoy se acaba todo. Maduro, te vas, vamos por ti. Primero de septiembre de 2016. Y la ponen, la imagen, todo como que hubiera sido la imagen de el día 23 de enero. Buscando una mejor imagen de manipulación, una mejor toma. Reuters. Aquí está, la publicaron el mismo día 23 de enero. Y uno ve las televisoras, lo van a negar, presentando solo parte de una cara de la situación venezolana. Presentando las imágenes solo del lado que quiere dar el golpe de Estado. Invisibilizando a la inmensa mayoría de venezolanos que salen a las calles a trabajar y que quieren paz. E invisibilizando a la inmensa movilización que hizo las fuerzas chavistas y bolivarianas el 23 de enero que ocupó tres largas avenidas de la ciudad de Caracas. Y que movilizó a casi un millón de venezolanos. Tres largas avenidas. Y además miles de venezolanos en Maracaibo, en San Fernando de Apur, etc. No existe. Las fuerzas bolivarianas, chavistas, son invisibles. Yo digo desde mi corazón, otra vez como el 11 de abril, somos invisiblemente victoriosos. Somos los invisibles de la victoria. Invisibles. Aparecerán nuestros fantasmas así. Invisibles de la victoria. ¿Es eso justo? ¿Es eso ético? ¿Es eso moral? ¿Es eso correcto? No, no es. Por eso es tan importante estos encuentros con los periodistas para seguir aportando la verdad de Venezuela, para seguir hablando y diciendo la verdad. ¿Ahora? ¿Qué pasa? Gracias.